Bien, vamos con otro ejemplo de movimiento rectilíneo, esta vez con un ejemplo de movimiento acelerado uniforme. Una persona asalta desde un edificio que se está incendiando a una altura de 18 metros sobre la red de seguridad de los bomberos. El sobreviviente impacta en la red de seguridad a un metro sobre la superficie hasta alcanzar el estado de reposo justo en la línea de la superficie del suelo. El ejercicio nos pide determinar la aceleración promedio del sobreviviente en el momento en que toca la red hasta que alcanza el estado de reposo. Bien, en este caso el texto nos facilita el diagrama, pero este diagrama se encuentra incompleto. Entonces aquí tenemos lo que serían dos desplazamientos, lo cual implica que vamos a tener que emplear dos juegos de ecuaciones. Un juego para determinar las características del movimiento en el desplazamiento de 18 metros y otro juego de ecuaciones para el desplazamiento de un metro. La razón de esto es que tanto las velocidades iniciales como el desplazamiento y especialmente las aceleraciones son diferentes. En el desplazamiento más largo, el móvil, en ese caso el sujeto que está saltando del edificio, está sometido a la aceleración gravitacional. Mientras que en el desplazamiento de un metro, el sujeto está sometido a una aceleración que disminuye su velocidad. Entonces son dos aceleraciones diferentes. Ahora, el detalle primordial es que esas dos ecuaciones deben conectarse por medio de una variable. La variable va a ser, en este caso, la velocidad. Velocidad final en el primer desplazamiento y velocidad inicial en el segundo desplazamiento. Ambas van a ser iguales. Ahora, para evitar confusiones, a la primera parte del movimiento lo vamos a llamar A. Y a la segunda parte la vamos a llamar B. De esta manera vamos a aplicar subíndices A a las ecuaciones en la primera parte del movimiento. Y B a las de la segunda parte. Ahora, la velocidad final B, velocidad final en A, va a ser igual a la velocidad inicial en B. Eso nos va a permitir conectar las ecuaciones y poder resolver este problema. Bien, con esto completamos esta primera sección acerca de la gráfica, de la graficación. Y vamos a comenzar ahora con la etapa de enunciar nuestras variables. Entonces, retornando a nuestro problema, vamos a ubicar los datos que nos dan. Bien, nos dicen que la altura va a ser 18 metros. Por lo tanto, el primer desplazamiento son 18 metros. El ejercicio también nos plantea que el problema se realiza en el planeta Tierra. O por lo menos eso lo asumimos por defecto. Por lo tanto, la aceleración constante en esta primera serie de ecuaciones sería la gravedad. De esta forma tenemos que ubicar una ecuación que nos permita, a partir del desplazamiento y de la aceleración, obtener otra de las variables del movimiento, que puede ser la velocidad. Entonces, el primer desplazamiento que se encuentra en el juego de ecuaciones A será igual a 18 metros. Y la aceleración es igual a la aceleración gravitacional que vamos a simbolizar con la letra G. El ejercicio también nos dice que el segundo desplazamiento va a ser igual a un metro. Y que en tal caso la aceleración se asume como una constante y es nuestra incógnita. Ahora debemos seleccionar las ecuaciones que nos van a servir para este problema. Para el primer movimiento A, necesitamos la ecuación que nos relacione desplazamiento, aceleración y velocidad. Bien, esta es la primera ecuación que podemos emplear para el primer movimiento. Ahora vamos a modificarla para adaptarla a nuestras necesidades. Entonces, vamos a colocar los subíndices y vamos a reemplazar la aceleración por la aceleración gravitacional. Adicionalmente, vamos a pasar la posición inicial a restar para obtener el desplazamiento en el lado izquierdo de la ecuación. Bien, en el primer movimiento se asume que la persona que salta del edificio comienza con una velocidad cero. Por lo tanto, la velocidad inicial es cero. Ahora, procedemos a hacer dichas modificaciones. Bien, ahora, recuerde que el valor que necesitamos es el de la velocidad. Por lo tanto, tenemos que despejar esta velocidad final, de hecho. Para obtener el valor que requerimos. Bien, ya está simplificado. No vamos a reemplazar aún y no vamos a resolver esa raíz cuadrada aún. Ahora, vamos a identificar la ecuación que nos sirve para el segundo movimiento, cuando la persona empieza a desacelerarse. Vamos a emplear la misma fórmula básica que empleamos para el primer juego de movimientos, ya que las variables que tenemos son en esencia las mismas. Ahora, solo es cuestión de modificar la fórmula básica para que se ajuste a lo que tenemos. La velocidad inicial en el segundo movimiento va a ser igual a la velocidad final en A. Pero para no confundirnos, entonces, vamos a poner los índices necesarios en esta fórmula. También vamos a pasar esta posición inicial al otro lado a restar para obtener el desplazamiento. y a simplificar la velocidad final, ya que el ejercicio nos dice que la persona llega al reposo una vez que se encuentra a salvo en la red. Ahora, como el ejercicio nos pide obtener la aceleración del segundo movimiento, tenemos que despejar aceleración B de esta fórmula. Bien, ya hemos despejado nuestra incógnita. Observe que poseemos el desplazamiento B y nos faltaría entonces encontrar la velocidad inicial en B al cuadrado. En este punto es donde debemos retomar nuestro análisis gráfico. La velocidad final en A va a ser igual a la velocidad inicial en B. Si ambos se elevan al cuadrado, entonces es lo mismo. La velocidad final al cuadrado en A va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado en B. Como tenemos la velocidad final al cuadrado en A, simplemente es reemplazar sus valores en la segunda fórmula, obteniendo la fórmula que necesitamos para resolver analíticamente nuestro problema. Ahora solo resta simplificarla. Un 2 que multiplica y un 2 que divide se van. Y el problema se reescribe del siguiente modo. De esta manera obtenemos que el resultado va a ser la gravedad multiplicado por una fracción, por la división del desplazamiento A dividido entre el desplazamiento B. Ahora se puede reemplazar. Para acelerar el reemplazo, observemos que arriba y abajo son dos desplazamientos, por lo tanto sus unidades que son metros se anulan. Adicionalmente, el desplazamiento B es 1. Por lo tanto, podemos reescribir esto del siguiente modo. O lo que es lo mismo. Esto implica que la persona sufre 18 gravedades inversas al desacelerar cuando se lanza de un edificio. Lo cual es un impacto bastante fuerte. Una persona incluso puede perder el conocimiento si experimenta una aceleración de 18 gravedades o 18 gravedades inversas. Digo, de 10 gravedades o 9 gravedades inversas. Los pilotos sufren de eso. Si se desea que la persona sufra menos al lanzarse, lo más conveniente es elevar la red para que la persona sufra una desaceleración menor. En cualquier caso, ahora simplemente es reemplazar por el valor de la gravedad y obtener la respuesta. La gravedad en la Tierra generalmente se simplifica a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y simplemente es ejecutar esa multiplicación. Bien, ahora solo resta ingresar los datos a la calculadora y vamos a expresar nuestra respuesta con dos unidades de confianza. Entonces, nuestra calculadora es 18 por 9,8. Igual a 176,4. Pero recuerde que tenemos que expresar nuestra respuesta en dos unidades de confianza de izquierda a derecha. Significa que nuestra respuesta debe expresarse como 1 y 7 y los demás simplemente lo vamos a simplificar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ampliar los valores científicos. Vamos a hacerlo paso por paso. Al mover la coma a la izquierda, una unidad, debemos agregar un múltiplo de 10 a la derecha. Redondeamos 6 y 4. Por lo tanto, la respuesta es de menos 1,8 por 10 a la 2 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, eso es todo por el momento y espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad.